Hoy, viernes 17 de abril del 2020, como han visto en los videos anteriores, estaremos haciendo actualizaciones sobre la situación que se vive en Huatulco, con relación a la enfermedad que azota al mundo actualmente. En Huatulco, las playas, ríos, balnearios, parques y demás lugares públicos se encuentran temporalmente cerrados. La venta de bebidas alcohólicas está prohibida y miles de alumnos de todos los niveles educativos se encuentran sin clases. En Huatulco se vive una cuarentena a conciencia, ya que aún no se ha usado la fuerza para mantener a las personas en sus casas. En la calle aún se pueden ver personas realizando actividades para llevar el sustento a casa. El aeropuerto internacional de este destino sigue operando con normalidad, pero las llegadas son cada día más escasas. El turismo en Huatulco es nulo. Respecto a los contagios, en la costa oaxaqueña se tuvieron tres contagiados ya confirmados, de los cuales un caso se recuperó y se dio de alta, una defunción y un caso que se encuentra en aislamiento. Además, se cuenta con seis casos sospechosos, por lo que se pide a la ciudadanía en general que se mantenga en casa el mayor tiempo posible. En Huatulco, el gobierno municipal ha repartido despensas entre la población más vulnerable, equipo médico en los hospitales comunitarios y también se han instalado cocinas comunitarias en algunos sectores de la población como el Infonavit y el sector H3. Estas cocinas comunitarias han sido creadas por los mismos huatulqueños, para personas de bajos recursos. Además, continúan los cercos sanitarios en las dos entradas a este destino turístico y pueblos aledaños. Recuerda, cuando todo esto pase, nos vemos en Huatulco.